El pleno de la Asamblea Nacional negó el pedido de censura y destitución del Ministro de Trabajo, Andrés Ich, tras el juicio político que se desarrolló de manera virtual la tarde y noche de este jueves. Los interpelantes fueron las legisladoras Marcela Holguín y Marcela Aguiñada de la bancada de la Revolución Ciudadana. Su pedido de destitución sólo tuvo 45 votos a favor, la mitad de lo requerido. Gracias por ver el video.